Bueno, esta mañana nos encontramos con el señor Gaspar Hurtado Solís. Él es mayordomo del campo de la empresa Aloe Ecopark. Buenos días, Gaspar. Buenos días. Gaspar, platícanos qué es lo que están haciendo aquí en la primera plantación de sábila en la ciudad. Estamos sacando hijos y deshierva. Estamos sacando aproximadamente de 40 mil a 50 mil hijos diarios. Y es lo que se está haciendo. La etapa de pruebas, la primera etapa de pruebas de Aloe Ecopark ya finalizó. Pues posiblemente para que quieran sacar ya para seguir produciendo, pero no me han dicho todavía para que les meta pencas para adentro. Oiga, Gaspar, platícanos cuánta gente están ocupando. Ahorita andan 37 gente trabajando ahorita aquí en el campo. ¿Y cuántas hectáreas son las que están producidas ahorita aquí sembradas? Son 22 hectáreas. Nos platicabas que están buscando más extensión para ampliar la superficie. Sí, los hijos que estamos sacando andan buscando más terreno para seguir plantando lo que estamos sacando ahorita. Nomás que en eso andan, en eso andan, para seguir plantándolo. ¿Por hectárea cuántos hijos más o menos son los que se necesitan? Como unos 40 mil, de 40 a 45 mil hijos. ¿Por cada una de las hectáreas? Por un hectárea, sí, para plantar. Ahorita, ¿ustedes cuántas han sacado en lo que va de esta semana, por ejemplo? ¿Hijos? Pues, hijuela, no les sabré decir. Son como 20 mil hijos diarios. De 20 a 8 mil hijos diarios. Oiga, ¿y esta es mano de obra de aquí de la región? ¿Gente que trabaja aquí? ¿De qué parte se está trayendo a la mano de obra? Pues de aquí de Chihuahuita, del Sibiral y de aquí de la 15 y de Bahuice. Entonces, llega sola la gente esa, es la que está trabajando aquí. Muy bien, bueno, pues hemos platicado esta mañana con Gaspar Hurtado Solís. Él es el mayordomo del campo de Aloe Copar, donde está llevando a cabo la primera plantación de sábila aquí en el municipio de Navojoa.